En la cancha resuena esta armoniosa melodía y te hace saber que es un partido diferente El más importante de Europa y desde las tribunas se siente la fortaleza del himno de uno de los campeonatos más grandes del mundo En exclusiva por Bolivisión UEFA Champions League UEFA Champions League UEFA Champions League